...se cumplen dos años de la dana que asoló la Vega Baja... ...y los agricultores denuncian que apenas se ha avanzado... ...la terrible dana de 2019 arrasó los campos y cultivos de la Vega Baja... ...y se llevó por delante negocios, empresas, restaurantes y comercios... ...también se llevó por delante tres vidas y arruinó a muchas familias... ...los agricultores denuncian que la reconstrucción, la adecuación... ...de las infraestructuras y las ayudas van mucho más despacio... ...de lo esperado y de lo prometido, reclaman más celeridad a las instituciones... ...y lamentan que si se repitiese esta dana volvería a repetirse el desastre. El Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Alicante... ...prolonga el servicio de salvamento y socorrismo hasta el Puente de Octubre... ...el servicio concluía la primera quincena de septiembre... ...y se amplía su contrato por primera vez hasta alcanzar las 1.600 horas de vigilancia. Esta mañana se ha presentado en la Diputación Provincial de Alicante... ...Gastrocinema 2021... ...para combinar la gastronomía alicantina con la cultura y el mundo del cine. Se ha presentado el cartel de esta cita cultural... ...en el Palacio Provincial de la Diputación... ...donde estaba la diputada de Cultura Julia Parra... ...el director de Gastrocinema Vicente Seba... ...y el autor del cartel, Javier Crespo. Más de 7.000 personas se han presentado en Alicante a las plazas de Correos... ...y unos 150.000 aspirantes se examinaron este domingo... ...para acceder a una de las 3.381 plazas de personal laboral indefinido... ...ofertadas por Correos... ...para realizar funciones de reparto en el ámbito rural y urbano. El sindicato de funcionarios CESIF critica el retraso de la convocatoria... ...y que la cifra de plazas no cubre las necesidades de servicio que tiene la empresa. 12TV se afianza como líder de Ocea en Alicante... ...y prepara su nueva temporada con programas de producción propia... ...actualidad, entrevistas, investigación, fiestas, cocina... ...son algunas de las sugerencias para esta nueva temporada. Han pasado dos años y no hay ni siquiera un proyecto encima de la mesa... ...sobre el que ejecutar de estas obras que nosotros demandábamos... ...para evitar estas roturas. Ahora mismo, si ocurriera, tendríamos unas consecuencias similares... ...y esto es lo que no puede ser. Se cumplen dos años de estas fatídicas imágenes... ...la DANA de 2019 arrasó los campos y cultivos de la Vega Baja... ...y se llevó por delante negocios, empresas, restaurantes y comercios. La DANA supuso un impacto para los intereses agrícolas... ...y en general para la economía de la comarca de la Vega Baja... ...y todavía seguimos notando algunas de estas repercusiones negativas. Yo tengo que recordar aquellos días... ...en los que los servicios de emergencias de la Diputación... ...perdimos 18 camiones de bomberos rescatando las incidencias... ...rescatando a personas con más de cientos... ...casi más de 200 operaciones individualizadas de salvamento personal... ...y cómo restablecimos rápidamente la vialidad de todas las carreteras... ...de los caminos, todas las que eran de nuestra competencia... ...en tan solo una semana invertimos más de 3 millones de euros... ...en ayudas inmediatas. En dos días la lluvia no cesó de caer sobre la comarca de la Vega Baja... ...2.800 hectómetros cúbicos se precipitaron en toda la cuenca del Segura... ...el triple de lo que es capaz de embalsar... ...y hasta 400 litros por metro cuadrado... ...lo que unido a la fatídica rotura de la mota del río en Almoradí... ...y a una pésima ordenación del territorio... ...que puso las cosas más fáciles a la terrible DANA... ...provocaron la mayor catástrofe en 140 años... ...en la comarca de la Vega Baja, al sur de la provincia de Alicante. Se cumplen dos años de la DANA que arrasó la Vega Baja Alicantina... ...un 13 de septiembre se desbordaba el río Segura a su paso por Orihuela... ...y después en otros muchos lugares asolaba los bancales, los campos... ...las huertas y los frutales de toda esa zona de la huerta alicantina... ...dos años después los agricultores denuncian que todo sigue igual... ...no se han hecho infraestructuras para soportar otra posible DANA... ...tampoco se ha limpiado el río en condiciones... ...y no han llegado las ayudas... ...dicen los agricultores que si hoy volviese a pasar... ...se repetiría ese episodio de desastre en la Vega Baja. Esas obras para desviar determinados cauces, para soportar una DANA... ...como la que ocurrió hace dos años, ahora mismo si ocurriera... ...tendríamos unas consecuencias similares y esto es lo que no puede ser... ...esto es lo que no puede ser, no queremos tanto plan Renace... ...con ayudas que luego se quedan en nada, sino que lo que hace falta... ...en la comarca de la Vega Baja son nuevas infraestructuras de regadío... ...para protegernos verdaderamente de los fuertes episodios de lluvias... ...que como sabemos aquí en la provincia de Alicante... ...cada año van a ser más asiduos. La DANA se llevó por delante tres vidas en la comarca... ...y arruinó a muchas familias, el coste económico de la tragedia... ...se estima en unos 3.000 millones de euros, miles de familias... ...se quedaron sin bienes y con sus viviendas destrozadas... ...y dos años después todavía no se ha puesto la primera piedra... ...de ninguna obra estructural necesaria para evitar el impacto... ...de otra DANA si se volviese a repetir. Nos están acostumbrados nuestros políticos a estos productos de marketing... ...como el Plan Renace, sale un proyecto, le ponen un nombre bonito... ...y dicen que van a hacer muchas cosas, pero eso es papel mojado... ...no ha servido para nada, no hemos visto ninguna repercusión... ...de hecho, la semana pasada estuvimos denunciando... ...en la desembocadura del río Segura, que la única salida de emergencia... ...seguía sucia, abandonada, taponada... ...si ahora, que estamos en un momento que parece ser que esta semana... ...anuncian lluvias, se producen abundantes lluvias y tenemos... ...porque ahora en el mes de septiembre aquí en Alicante... ...es cuando se producen los episodios de gota fría y posible DANA... ...si se repiten esas lluvias abundantes vamos a tener inundaciones... ...otra vez en la Vega Baja, porque la Confederación Hidrográfica del Segura... ...no ha hecho los deberes y tiene abandonada completamente... ...la única salida de emergencia de la desembocadura del río Segura. Nosotros hemos podido resolver las obvias de la Diputación... ...no sin el retraso que nos provocó Pedro Sánchez... ...la verdad es que nosotros hubiéramos querido y podido... ...habernos adelantado a esas ayudas finales a todos los ayuntamientos afectados... ...si el decreto del Gobierno, el decreto de emergencia... ...el decreto de ayuda que anunció el propio Gobierno de Pedro Sánchez... ...hubiera salido antes, no podíamos por razones legales adelantarnos... ...a las competencias del Gobierno de España... ...pero la verdad es que sí que fuimos trabajando y hemos ido trabajando... ...para adelantarnos y al día siguiente poder sacarlas... ...y poderlas poner a disposición de muchos de los ayuntamientos. Y luego llegó la Generalitat Valenciana que sigue con atrasos... ...y luego llegaron las promesas incumplidas del Gobierno de Sánchez... ...dos años después, es que se dice pronto, dos años después... ...y ni un solo agricultor ha recibido las ayudas individuales prometidas. Los agricultores señalaron a la Confederación Hidrográfica del Segura... ...como principal responsable por la dejadez en el cuidado del cauce del río... ...hoy sigue todo prácticamente igual. No, no, no ha cambiado, es evidente que hemos pedido... ...el que se tienen que hacer determinadas infraestructuras... ...y poner encima de la mesa dinero para que esto no vuelva a ocurrir. Los planes de reconstrucción, adecuación de las infraestructuras... ...y ayudas a los agricultores van mucho más despacio de lo esperado. Los afectados reclaman más celeridad a las instituciones... ...y siguen mirando al cielo y las predicciones meteorológicas... ...porque los expertos advierten de que estas lluvias torrenciales... ...gotas frías o danas, se repetirán de manera cíclica... ...en esta zona del Mediterráneo. El buen tiempo y la calidad de las playas son dos de varios condicionantes... ...que harán que una de las playas más turísticas de la provincia de Alicante... ...la playa del Postiguet, cuente con servicio de salvamento y socorrismo... ...hasta el puente de octubre. De esta manera se amplía la segunda quincena del mes de septiembre... ...y los dos primeros fines de semana de octubre... ...incluyendo los días laborales del puente de octubre. Este servicio estará disponible aquí en la playa del Postiguet... ...y a la altura del botiquín de la playa de San Juan... ...dos puntos de gran afluencia de público habitualmente. Así lo ha dado a conocer Mari Carmen Sánchez... ...que ha informado que este contrato se amplía hasta abarcar... ...un total de 1.600 horas. ...hemos prolongado el servicio de salvamento y socorrismo... ...hasta el 12 de octubre. Esta era una reivindicación histórica que estaba encima de la mesa... ...pero que debido al escueto, el presupuesto que hemos tenido otros años... ...pues no hemos podido realizar, pero desde luego... ...ha sido un testigo que hemos cogido con muchas ganas... ...y creemos que es necesario, porque desde luego nuestras playas... ...debido a nuestra gran climatología, permiten ser disfrutadas... ...hasta bien avanzado el otoño. Así que por primera vez, extendemos este servicio de salvamento y socorrismo... ...tanto en la playa del Postiguet, como en gran parte de la playa de San Juan. Una medida que está siendo bien acogida entre los locales y visitantes. Veno hasta el pilar, mediante 2 de octubre... ...la playa siempre está llena hasta el pilar. Alicante ha contado este verano con un equipo humano de salvamento... ...compuesto por 46 personas repartidos en las distintas playas. La comunidad valenciana lleva unos días vacunando contra la COVID-19 sin cita previa. La ciudad de la luz de Alicante y el recinto ferial de IFA... ...son dos de los lugares elegidos para esta vacunación masiva... ...como también se sigue vacunando en otros puntos habilitados para este menester... ...en distintos puntos de la provincia de Alicante. En total hay 46 puntos de vacunación habilitados en el territorio de la provincia alicantina... ...que estarán vacunando en principio hasta el 30 de septiembre. A partir de esa fecha está previsto que se inicie la vacunación... ...en los centros de salud de cada municipio. De momento ya han sido numerosos los alicantinos... ...sobre todo menores acompañados por sus padres... ...quienes han formado largas colas para recibir la dosis de la vacuna. El objetivo de la Generalitat Valenciana es convencer a todas las personas... ...que aún dudan de la vacuna frente al coronavirus para que se la pongan. La Consellería de Sanidad ofrece la posibilidad a quien así lo desee... ...de acudir a los vacunódromos para inmunizarse... ...sin necesidad de solicitar una cita previa... ...y sin más protocolos que el de la identificación personal. Los vacunódromos de la ciudad de la luz y de IFA cerrarán en octubre... ...cuando se trasladen las vacunaciones a los centros de salud. La Diputación de Alicante ha presentado el estreno... ...de la primera edición de Gastrocinema... ...como certamen independiente del Festival de Cine de Alicante... ...un evento de referencia a nivel nacional... ...en pro de la promoción turística y cultural de la provincia. El objetivo es muy fácil, es promocionar el cine, la gastronomía... ...donde la provincia promocione todos sus productos... ...acompañado siempre con charlas, encuentros, show cooking... ...y por la parte de cine pues hay una sección de cortometrajes... ...dedicados a la gastronomía, documentales, largometrajes... ...donde va a ser una semana donde el cine y la gastronomía... ...va a ser los protagonistas. Toda una serie de intenciones que se reflejan en este cartel... ...de Javier Crespo, que une la imagen del Festival, el cine y la gastronomía... ...con una propuesta creativa. Partiendo de cero, de un festival que tiene, como muy bien habéis dicho... ...un futuro, pues creo que era importante marcar nuestro presente... ...tan rico en gastronomía y Alicante que realmente es fuego... ...tanto por las hogueras, por la gastronomía y por... ...entonces en ese sentido me pareció que podía ser el cartel interesante... ...que esperamos, bueno, seguir avanzando y seguir investigando otros años... ...para que cada vez evolucione más, siempre hay que mejorar, ¿no? Los amantes del séptimo arte y la gastronomía... ...tienen una cita del 25 al 30 de octubre... ...en el Festival Gastrocinema de Alicante. Este lunes ha comenzado la nueva programación de 12TV... ...retomando los programas de producción propia de la cadena. 12TV acabó la temporada como líder de audiencia en Alicante... ...con más de 205.000 espectadores diarios... ...y batiendo un nuevo récord respecto a las temporadas anteriores... ...para esta nueva temporada se incorporan nuevos contenidos... ...y se refuerzan los programas estrella de la cadena. Los informativos siguen consolidados en su horario habitual... ...a las 14.30, 18 horas y 20.30... ...y por la noche, los programas de actualidad, entrevistas e investigación y fiestas... ...cubren la franja de prime time. Este miércoles el programa Alicante Actualidad... ...inicia su andadura con una entrevista a Carlos Mazón... ...presidente de la Diputación Provincial de Alicante... ...y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana... ...para repasar la agenda política y de actualidad de la provincia... ...y de toda la comunidad. Sonfils del Poble con Fernando Sepulcre... ...arrancará el próximo lunes... ...con un programa dedicado a los medallistas alicantinos... ...en los Juegos Paralímpicos de Tokio. A estos programas se añaden otros que se irán incorporando a la parrilla... ...como la nueva apuesta por el periodismo de investigación... ...que llega de la mano de la periodista Isabel Montaño. 12TV ha arrancado ya su programación... ...con el objetivo de renovar el liderazgo de audiencia en esta temporada... ...y de ofrecer al espectador... ...un servicio periodístico de proximidad... ...con calidad, cercanía y pluralidad informativa. Los 150.000 aspirantes han examinado este domingo... ...para acceder a una de las 3.381 plazas... ...de personal laboral indefinido ofertadas por Correos... ...para realizar funciones de reparto en el ámbito rural y urbano... ...y tareas logísticas y de atención al cliente... ...en oficinas en toda España. Aquí en la provincia de Alicante se ofertan unas 178 plazas... ...y ya se han examinado más de 7.000 personas. Las pruebas han tenido lugar de forma simultánea... ...en 160 ubicaciones de 32 ciudades... ...con plazas en todas las provincias... ...en concreto 2.356 plazas para tareas de reparto... ...505 para agente de clasificación... ...y 520 para atención al cliente en oficinas. Aquí en Alicante, en lo que es el Aulario 1 y 2... ...3.381 personas. Aquí no podía acceder nadie si no tuviera mascarilla... ...poco podía acceder nadie... ...que no firmara la hoja de declaración de COVID... ...que eso ha sido muy importante este año... ...se le ha pedido a todos los participantes... ...la capacidad de las aulas este año ha sido de 25%. En Alicante, las sedes para la realización de estos exámenes... ...han sido el Campus Universitario de San Vicente de Raspech... ...y la Institución Ferial Alicantina de Elche. Realmente no te da nada que a ti... ...pero es un buen trabajo y me gusta. Pues me enteré lo que eran reos, las secciones que tenía... ...me gustó sobre todo el tema del reparto... ...y también de estar en almacén, incluso atención al cliente... ...y dije ¿por qué no probar? Estas pruebas de carácter eliminatorio... ...se complementan con una fase de méritos posterior... ...en la que se valoran la experiencia... ...los permisos de conducción, los idiomas... ...y la formación necesaria para el desempeño del puesto. El dispositivo desplazado a la Valle de la Guard... ...en el norte de la provincia de Alicante... ...para la búsqueda del senderista asturiano de 38 años... ...desaparecido desde el pasado 4 de septiembre... ...ha encontrado al cuerpo sin vida... ...en una de las pozas del Barranc del Infern... ...fue localizado este sábado... ...siete días después de su desaparición. Desde la Guardia Civil de Alicante... ...ha concretado que el cuerpo fue localizado... ...en una zona escarpada y de difícil acceso... ...que requirió de la actuación conjunta... ...entre los grupos de especialistas en rescate... ...de la Guardia Civil y de los bomberos. Las primeras hipótesis apuntan... ...a que el joven sufrió una caída... ...cuando se encontraba realizando una ruta por el lugar... ...el desaparecido era vecino de Villajoyosa... ...aunque natural de Langreo, en Asturias... ...y el pasado sábado salió de ruta de senderismo... ...teniendo al corriente a su madre... ...que vive en Langreo junto a su padre. A su madre envió incluso fotografías... ...algunas de las cuales eran desde el Barranc del Infern... ...antes de que se le perdiera la pista... ...y dos días después, sus progenitores... ...acudieron a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía... ...en la ciudad de Langreo... ...para denunciar su desaparición. Su vehículo fue encontrado poco después... ...en un aparcamiento cercano al citado barranco... ...un punto habitual de senderistas... ...y amantes de la naturaleza... ...enclavado en la Marina Alta Alicantina. San Joan de Alacant planta cara... ...las agresiones sexistas y LGTB-fóbicas... ...lo hace mediante una campaña digital... ...y reforzada por las redes sociales... ...donde se compartirá información... ...sobre cómo actuar frente a este tipo de agresiones. Se llevará a cabo en redes sociales... ...se repartirá cartelería... ...por todos los espacios públicos del municipio... ...y también incluye una charla informativa... ...de carácter presencial... ...para evidenciar la tolerancia cero... ...de la población y del municipio... ...hacia todo tipo de violencia. Entre los objetivos de esta campaña... ...destaca dar a conocer este tipo de agresiones... ...y enseñar a los vecinos... ...a cómo hacer frente a ellas... ...para señalar al agresor... ...de estos comportamientos totalmente repudiables. No es la ropa... ...no es la noche... ...no es el comportamiento que tenga... ...no es lo que consuma... ...vale... ...el Ayuntamiento y la Concejalía de Igualdad... ...no va a tolerar ningún tipo... ...de estos comportamientos... ...y de ahí bueno pues es un poco... ...el lema de la campaña... ...que es algo que es básico... ...pero que hay que recordar a la ciudadanía... ...de vez en cuando... ...que el lema es... ...si respetas ganan... ...si respetes guan a San Joan... ...que son cuestiones básicas... ...pero contundentes... ...porque no queremos... ...este tipo de comportamientos... ...en el municipio. Si hay... ...una agresión sexual... ...hay unos recursos... ...en este municipio... ...a los que se puede acudir... ...que son la policía local... ...y la guardia civil... ...como primera instancia... ...y si no también... ...bueno en este decálogo... ...y en toda la información... ...que se dará en redes sociales... ...y en la página web del ayuntamiento... ...hay una serie de recursos... ...al alcance de toda la ciudadanía... ...pues... ...que son... ...tanto del Ministerio... ...del Gobierno de España... ...como aquí de la Consellería de Igualdad... ...como la Oficina de Víctimas del Delito. Se cumplen dos años de la dana... ...que asoló la Vega Baja... ...y los agricultores denuncian... ...que apenas se ha avanzado... ...la terrible dana de 2019... ...arrasó los campos y cultivos... ...de la Vega Baja... ...y se llevó por delante... ...negocios, empresas... ...restaurantes y comercios... ...también se llevó por delante... ...tres vidas... ...y arruinó a muchas familias... ...los agricultores denuncian... ...que la reconstrucción... ...la adecuación de las infraestructuras... ...y las ayudas... ...van mucho más despacio... ...de lo esperado... ...mira lo prometido... ...reclaman más celeridad... ...a las instituciones... ...y lamentan que si se repitiese esta dana... ...volvería a repetirse el desastre. El Patronato de Turismo... ...del Ayuntamiento de Alicante... ...prolonga el servicio de salvamento y socorrismo... ...hasta el Puente de Octubre... ...el servicio concluía... ...la primera quincena de septiembre... ...y se amplía su contrato por primera vez... ...hasta alcanzar... ...las 1.600 horas de vigilancia. Esta mañana se ha presentado... ...la Diputación Provincial de Alicante... ...Gastrocinema 2021... ...para combinar la gastronomía alicantina... ...con la cultura y el mundo del cine... ...se ha presentado el cartel de esta cita cultural... ...en el Palacio Provincial de la Diputación... ...donde estaba la Diputada de Cultura Julia Parra... ...el director de Gastrocinema Vicente Seba... ...y el autor del cartel... ...Javier Crespo. Más de 7.000 personas se han presentado en Alicante... ...a las plazas de Correos... ...y unos 150.000 aspirantes examinaron esto... ...para acceder a una de las 3.381 plazas de personal... ...laboral indefinido... ...ofertadas por Correos... ...para realizar funciones de reparto... ...en el ámbito rural y urbano... ...el Sindicato de Funcionarios CESIF... ...critica el retraso de la convocatoria... ...y que la cifra de plazas... ...no cubre las necesidades del servicio... ...que tiene la empresa... ...12TV se afianza como líder de audiencia en Alicante... ...y prepara su nueva temporada... ...con programas de producción propia... ...actualidad, entrevistas, investigación, fiestas, cocina... ...son algunas de las sugerencias... ...para esta nueva temporada. 6.000 hectáreas lleva quemadas... ...el incendio de Sierra Bermeja... ...en el sudoeste de la provincia de Málaga... ...mil personas se vieron obligadas... ...a abandonar sus casas... ...y hoy mismo se ha decidido... ...desalojar de forma preventiva... ...a los vecinos de Jubrique y Genalguacil... ...debido a un nuevo pirocúmulo... ...nubes de humo que pueden contener partículas de fuego... ...el medio millar de habitantes de Jubrique... ...ya están al Gatocín... ...como explica el alcalde de esta localidad... ...José Manuel López. Ahora mismo están trayendo la gente de Jubrique... ...de Jubrique que empezamos a las siete y media a desalojar... ...y lo hemos acogido aquí en el Gatocín... ...en todos los departamentos y toda la infraestructura que tenemos. Pues sí, yo esta mañana por ejemplo... ...estaba durmiendo y escuché el altavoz del pueblo... ...que nos da los anuncios... ...y dice que el pueblo de Jubrique es desalojado... ...y viene hacia aquí... ...que colaboremos en todo lo que podamos... ...y como se ve pues el pueblo no se la ha pensado dos veces. El fuego que se inició el miércoles por la noche... ...afecta a cuatro municipios... ...Estepona, Benavís, Jubrique y Genalguacil... ...y se ha cobrado la vida de un bombero de Linfoca. Su perímetro es de 41 kilómetros... ...y aunque ayer estuvo a punto de ser estabilizado... ...de madrugada una pavesa, material incandescente natural... ...saltó el terreno calcinado... ...y prendió un barranco próximo a los términos municipales... ...de Genalguacil y Jubrique... ...dando lugar a un nuevo incendio. Un total de 617 profesionales... ...trabajan en las tareas de extinción y protección a la población... ...así como 41 aeronaves y 25 vehículos pesados... ...además de la UME, que hoy se ha sumado a estas tareas. La evolución de la pandemia de COVID va mejorando... ...y por primera vez en tres meses... ...los fallecidos bajan del centenar. Ayer se comunicaron 81 muertes... ...y 5.618 contagios. Además, la transmisión ha pasado en una semana... ...de 233 por 100.000 habitantes a 150 casos... ...por debajo de esta cifra se abandona el riesgo alto. También ha descendido ligeramente... ...la ocupación en la justicia y la presión hospitalaria. Hoy las comunidades autónomas pueden comenzar a vacunar... ...con una dosis adicional a personas con inmunodepresión. Estamos hablando, lo quiero dejar bien claro... ...de una dosis adicional. Se trataría de completar a aquellas personas... ...que ya han recibido la pauta vacunal... ...una nueva dosis adicional... ...para intentar igualar el nivel de inmunidad... ...que confieren las vacunas a aquellas personas... ...que no tienen este tipo de inmunosupresión grave. De momento no está previsto vacunar... ...con una tercera dosis a los ancianos de residencias. En España ya hay casi 35 millones de personas... ...con la pauta de vacunación completa... ...el 73% de la población... ...y con al menos una dosis... ...el dato asciende hasta los 37 millones... ...el 78% de los españoles. Nuevo récord del precio de la luz... ...de 141,71 euros el megavatio hora... ...sube más de 6 euros con respecto a ayer... ...un 4,4%... ...y triplica el del segundo jueves de septiembre de 2020... ...que fue de 45,10 euros. Rebasa así el máximo marcado el pasado 2 de septiembre... ...cuando alcanzó los 140,23 euros. El precio oscilará entre los 155... ...que costará entre las 9 y las 10 de la noche... ...y los 121 entre las 5 y las 6 de la mañana. El presidente del gobierno anunció ayer... ...que el Consejo de Ministros... ...aprobará pronto nuevas medidas... ...para amortiguar el impacto del coste de la electricidad... ...como un consumo mínimo vital... ...que complementará el ingreso mínimo vital... ...para proteger a los consumidores vulnerables... ...medidas fiscales específicas... ...y otras para que parte de los beneficios... ...de las empresas eléctricas... ...no vayan a sus cuentas de resultados... ...sino en forma de minoración del precio de la luz. El gobierno ya rebajó hasta finales de año... ...el IVA que graba el recibo eléctrico del 21 al 10%... ...y suspendió durante el tercer trimestre... ...el impuesto a la generación eléctrica... ...que pagan las productoras. Emoción, romance, aventuras y muchas risas... ...en la cartelera como las que promete... ...con quién viajas... ...siguiendo el trayecto que cuatro desconocidos... ...comparten de Madrid a Murcia... ...y que está lleno de equívocos, sospechas y confesiones. La cinta francesa Quién es quién... ...lleva al extremo el interés de personalidades... ...entre los miembros de una familia... ...dando lugar a un sinfín de situaciones cómicas. Mientras que Mis funciones secretas... ...nos presenta un policía... ...que tras la caída del muro de Berlín... ...se infiltra en un grupo de teatro en Suiza. Coincidiendo con el 20 aniversario del 11S... ...llega a los cines World... ...drama judicial basado en hechos reales... ...que narra la dura tarea del abogado Kenneth Feinberg... ...para dirigir el fondo de compensación... ...a las víctimas de los atentados. Desde Estados Unidos llega otro drama... ...Blue Bayou... ...la historia de un coreano... ...que lleva 30 años viviendo en Luisiana... ...cuando de manera inesperada... ...se enfrenta a la deportación. El tema de la maternidad... ...aparece en varias cintas de la cartelera. En Pearl... ...una culturista se prepara para una competición... ...cuando reaparece su expareja... ...con el hijo de ambos... ...al que hace años que no ve. En cambio la protagonista de Adiós Idiotas... ...busca al hijo que tuvo con 15 años... ...aventura en la que acabará embarcando... ...a otros curiosos personajes. Y en el thriller Cóctel explosivo... ...una asesina de élite se reencuentra con su hija... ...quien ha seguido sus pasos... ...para ayudarla en una misión. Completan la cartelera... ...el drama romántico Yo sé... ...el tigre y los peces... ...la comedia dramática Fauna... ...que reflexiona sobre la interpretación... ...y la cultura popular del narco... ...y A un paso de mí... ...la historia de una joven... ...en busca de la paz interior.